¿Es sostenible la deuda de Estados Unidos? Alarma por endeudamiento de 1,2 billones en ocho meses. La Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO, un organismo no partidista que realiza análisis presupuestarios desde 1975, ha emitido un informe que revela un endeudamiento de 1,2 billones de dólares en los últimos ocho meses. Este alarmante dato ha puesto en el centro del debate la sostenibilidad económica del país. Según el informe, la cifra supera en 38 mil millones de dólares el déficit presupuestado registrado durante el mismo periodo del año fiscal 2023. Además, el gasto en programas sociales como Seguridad Social, Medicare y Medicare aumentó un 6%, equivalente a un aumento nominal de 117 mil millones de dólares. Medicare, en particular, experimentó un incremento del 10%, es decir, 51 mil millones de dólares debido al aumento de los pagos de beneficios a los planes Medicare Advantage. El informe también destaca que los desembolsos totales aumentaron un 8% en los últimos ocho meses, alcanzando los 4,5 billones de dólares. De manera preocupante, la CBO observó un aumento del 42% en los desembolsos netos por intereses de la deuda pública, lo que representa un incremento estimado de 185 mil millones de dólares respecto al mismo periodo del año fiscal 2023. Estos números no solo reflejan una tendencia alarmante, sino que también plantean preguntas cruciales sobre el futuro económico del país. Según un informe reciente de las Naciones Unidas titulado Un Mundo de Deuda, Estados Unidos lidera el ranking mundial de deuda pública con más de 33 billones de dólares, seguido por China con casi 15 billones de dólares y Japón con 10,6 billones de dólares. Las palabras de Thomas Jefferson resuenan con fuerza en este contexto. En este momento, coloco la economía entre las primeras y más importantes virtudes, y la deuda pública como el mayor de los peligros que hay que tener. Para preservar nuestra independencia, no debemos dejar que nuestros gobernantes nos carguen con una deuda perpetua. Si bien estas palabras fueron dichas hace muchos años, la advertencia de Jefferson sigue siendo relevante. La oficina de presupuesto del Congreso tampoco es optimista respecto al futuro. Se estima que la deuda nacional podría crecer hasta 54 billones de dólares en la próxima década debido al envejecimiento de la población y los costos federales de atención médica. Las tasas de interés más altas también están agravando la situación fiscal. Al calcular la deuda per cápita, cada estadounidense debe actualmente 103,409 dólares por la deuda contraída por el gobierno. Esta situación demanda una acción inmediata y decisiva. Los líderes republicanos insisten en que es fundamental adoptar políticas fiscales más estrictas y recortar gastos innecesarios para evitar una crisis económica mayor. Es crucial que el Congreso tome medidas para controlar el endeudamiento y garantizar un futuro económico estable para las próximas generaciones. Si esta noticia te ha parecido relevante y quieres estar al tanto de más análisis cruciales como este, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar brindándote las noticias más importantes y detalladas del momento. La creciente deuda nacional plantea preguntas serias sobre la viabilidad económica a largo plazo de Estados Unidos. ¿Podrá el país encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde? Tu opinión y participación son esenciales en este debate crítico.